listo bueno vamos a comenzar buenas tardes maestra selene mucho gusto vamos a comenzar y conforme se vayan uniendo a la charla los voy a admitir bien pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes agradezco infinitamente la doctora gala y el doctor itay por haber aceptado nuestra invitación para participar en la charla y para compartir con nosotros sus investigaciones y conocimientos en torno a los términos numéricos voy a empezar por dar una breve semblanza de la doctora gala la doctora gala villaseñor estudió la maestría en lingüística aplicada y el doctorado en lingüística en la unam realizó también dos estancias cortas de investigación una en la computation and cognitive development laboratory de la universidad de yale y otra en el laboratorio del doctor edward gibson del departamento de brain and cognitive sciences del mit asimismo ha desarrollado investigaciones en torno a fenómenos extralingüísticos como el silencio y la comunicación y ha participado desde 2012 en proyectos de investigación relacionados con la pragmática experimental la implicatura escalar y los términos numéricos en su interfaz semántico pragmática actualmente es profesora asociada c de tiempo completo adscrita al departamento de lingüística aplicada en la escuela nacional de lenguas lingüística y traducción de la unam donde imparte diversos cursos en la licenciatura en lingüística aplicada y en el curso de formación de profesores de lenguas y culturas y también participa en el programa de la maestría lingüística aplicada y ahí es donde ha impartido un curso optativo denominado introducción a la lingüística experimental muchas gracias doctora gala por su parte el doctor itaígil es doctor en lingüística por la universidad nacional autónoma de méxico ha participado en congresos nacionales e internacionales exponiendo su trabajo principalmente en las áreas de semántica y pragmática lingüísticas también ha realizado cursos en el extranjero en torno a la psicolingüística y la lingüística experimental y ha impartido clases de semiótica lingüística semántica pragmática y análisis del discurso a nivel licenciatura y posgrado en la actualidad se desempeña como profesor de tiempo completo en la escuela nacional de lenguas lingüística y traducción de la unam e imparte cursos de pragmática y lingüística experimental en el programa de maestría y doctorado en lingüística de la unam muchas gracias doctor itaígil por acompañarnos bien pues esta charla es en torno a los términos numéricos les agradecemos de nuevo mucho su su colaboración y los dejo si gustan compartir pantalla muchas gracias a este voy a compartir mi pantalla me pueden decir si la ven ahí si se ve ok bueno este pues antes que nada muchas gracias por la invitación es un honor para nosotros estar aquí con ustedes y pues también muchas gracias a los asistentes que que nos acompañan este el día de hoy les vamos a hablar sobre aspectos semánticos y pragmáticos de los términos escalares y numéricos que es un tema en el que hemos estado trabajando desde hace un tiempo ya y actualmente tenemos dos proyectos de investigación en torno a estas temáticas en el departamento de lingüística aplicada de la enalt entonces bueno para comenzar les voy a dar un poquito el panorama de cómo va a ser esta charla primero vamos a enfocarnos en algunos antecedentes que fueron los que dieron origen a los proyectos que estamos realizando en este en este momento vamos a hablar del planteamiento del problema y algunos estudios experimentales que antecedieron a lo que estamos haciendo actualmente las conclusiones a las que llegamos a partir de estos estudios experimentales y las preguntas que quedaron por resolver y a partir de las cuales surge esta esta segunda parte que es evidencia experimental del efecto de la modalidad y la deshabilidad en la interpretación de términos numéricos y escalares vamos a hablar sobre el problema luego una parte teórica sobre la interacción entre el dominio y los términos numéricos y escalares y finalmente de los experimentos que acabamos de realizar acerca de la interacción entre modalidad y términos numéricos así como términos escalares entonces bueno para iniciar pues ustedes se preguntarán y los términos numéricos que tienen que ver con la lingüística no este porque esto es un problema bueno primero para comprender el fenómeno es necesario distinguir entre el concepto de número que es un concepto aritmético y exacto y los términos numéricos como elementos léxicos que el ejemplo pueden tener interpretaciones no exactas como los ejemplos que podemos ver aquí en uno a tres no este en el ejemplo uno cuántos errores tuviste tuve tres errores la lectura más saliente es de exactamente tres errores mientras que en dos tienes que cometer tres errores para que te dejen repetir la prueba surge una posible lectura de al menos tres errores si tengo cuatro también puedo repetir la prueba o si tengo cinco también puedo repetir la prueba y así y en el ejemplo tres puedes cometer tres errores y todavía pasar esta prueba surge la lectura de a lo más tres es decir si tengo dos también voy a pasar la prueba y si tengo uno o ninguno también voy a pasar la prueba entonces bueno a partir de estas observaciones de cómo los términos numéricos en su uso lingüístico pueden tener distintas interpretaciones surgió un amplio debate en la literatura acerca de cuál es su contenido semántico en esta fue la primera pregunta que abordamos en los experimentos antecedentes cuál es la semántica de los términos numéricos al respecto a hay tres posturas principales la primera que postula que los términos numéricos tienen una semántica de al menos o sea este su contenido semántico tiene que ver un poco con los términos escalares que más adelante ita y lo va a explicar la segunda postura llamada ingenua postula que la semántica de los términos numéricos es exacta y una tercera postura llamada subespecificada o contextualista postula que la semántica de los términos numéricos no está especificada sino que es una variable que se llena según el contexto de emisión entonces dependiendo del contexto puede adquirir alguna de las tres posibles lecturas al respecto ha habido amplia evidencia que ha mostrado evidencia tanto teórica como experimental que ha mostrado que esta primera postura no es el caso sin embargo en ese momento quedaban sobre la mesa de estas dos otras posturas la exacta y la subespecificada y fue la primera pregunta que quisimos abordar cuál es la semántica de los términos numéricos en nuestra predicción en ese momento la hipótesis que queríamos probar era que los términos numéricos tienen una semántica exacta la segunda pregunta que abordamos fue qué factores lingüísticos pueden afectar las distintas interpretaciones de los términos numéricos entonces bueno existen tres distintas posibles lecturas primero tenemos contextos en donde la única posible lectura es la exacta en estos contextos tenemos por ejemplo cuando está antecedido de un determinante definido como los cuatro perros tienen manchas en un contexto lingüístico como este la única interpretación posible es exactamente cuatro perros y en función predicativa las pelotas moradas son tres o sea cuando el término numérico está en la posición de predicado también en este caso la única lectura posible sería la exacta estas predicciones surgieron también de un amplio este una amplia revisión de la literatura no este por otro lado contextos que aceptan tanto la lectura exacta como como lectura de al menos tenemos indeterminante definido como por ejemplo cuatro perros tienen manchas al decir cuatro perros tienen manchas es lógicamente compatible con que de hecho cinco o más perros tengan manchas sigue siendo verdadero lo mismo en función de cuantificador en contraste con la predicativa tengo tres pelotas moradas es lógicamente compatible con que tenga cuatro o más pelotas moradas y por otro lado dos contextos de modalidad por lo por una parte una modalidad de obligación tienes que tener tres aciertos para pasar el examen es compatible con que puedas tener cuatro o más aciertos para pasar el examen y un término modal de certeza como es seguro que van tres a la reunión pudiera ser compatible con que de hecho vayan más de tres a la reunión y finalmente contextos que aceptan una lectura tanto exacta como lectura de a lo mucho podemos tener contextos como término modal de permiso como puedes comer tres dulces a la semana a lo mucho no si comes dos mejor o término modal de posibilidad como puede que hayan reprobado tres alumnos quizá hayan reprobado menos de tres entonces bueno esta fue la segunda pregunta saber si estas predicciones se cumplían y finalmente la tercera pregunta que abordamos fue en qué medida el contexto pragmático afecta la interpretación de los términos numéricos en las distintas condiciones lingüísticas entonces teníamos estímulos en donde el término numérico por ejemplo aquí puedes comer dos pedazos estaba inserto en dos contextos distintos que sesgaban hacia lecturas opuestas un contexto pragmático que orientaba hacia la lectura de al menos como por ejemplo puedes comer dos pedazos para que no te dé hambre al rato el conocimiento del mundo y el contexto pragmático nos podría dar nos podría sesgar hacia una lectura de al menos y por otro lado otro contexto como puedes comer dos pedazos para que alcance para todos hace más saliente una posible lectura de a lo mucho dos pedazos entonces bueno en qué medida el contexto pragmático podría afectar la interpretación de los términos numéricos esta fue la tercera pregunta que abordamos en los estudios experimentales el primer experimento hicimos tres experimentos el primero de ellos estuvo tuvo como objetivo confrontar las predicciones de la visión ingenua es decir la visión que que sostenía que los términos numéricos tenían una semántica exacta contra las de la visión contextualista que es aquella que sostiene que es una variable no llena no sube especificada queríamos confrontar estas dos predicciones y a la vez explorar si distintos contextos lingüísticos favorecían las lecturas no exactas el segundo experimento tuvo como objetivo también estudiar la interpretación de los términos numéricos en distintos contextos lingüísticos pero en este experimento lo que hicimos fue reducir la influencia del conocimiento del mundo en la interpretación es decir construimos una tarea a base de pseudo palabras con el fin de evitar un sesgo más bien que los participantes en la tarea se remitieran a cosas que conocían del mundo porque porque pensamos quizá no es lo mismo decir tengo dos hijos a tengo dos libros no cuando uno habla de hijos pues habla de algo esperamos que sea exacto no lo que vamos a decir y en libros pues quizá no entonces este este segundo experimento tuvo el objetivo de eliminar este factor de la pragmática y el tercer experimento tuvo el objetivo contrario más bien poner en el foco el contexto pragmático y ver de qué manera este contexto pragmático puede afectar la interpretación de los términos numéricos en las diferentes condiciones lingüísticas y si en estos casos las interpretaciones no exactas pudieran ser preferidas sobre la exacta bueno las conclusiones a las que llegamos a partir de estos primeros experimentos sobre la semántica encontramos que los resultados de los tres experimentos nos dieron evidencia fuerte de que los términos numéricos tienen un contenido semántico exacto y no subespecificado la evidencia fue abrumadora en favor de la semántica exacta bueno esta ya se había descartado y toda la evidencia estuvo en favor de esta postura no está esta lectura la lectura exacta fue la más saliente en todos los casos entonces bueno comprobamos nuestra nuestra hipótesis o la predicción que teníamos al respecto de su semántica en cuanto a la influencia de los factores lingüísticos en las condiciones que solamente aceptan lecturas exactas encontramos que en general si no se aceptan lecturas no exactas en estos contextos con determinante definido y conjunción predicativa únicamente en el tercer experimento en donde insertamos un contexto pragmático fuerte las frecuencias subían un poco pero no fue estadísticamente significativo entonces bueno nuestra predicción se comprobó en este sentido en el caso de las condiciones que aceptan lecturas de a lo mucho con modalidad de permiso y de posibilidad tanto en el experimento 2 como en el 3 hubo aceptación de las lecturas de a lo mucho en estos en estos contextos y de hecho en el experimento 3 con la pragmática este las frecuencias de aceptación fueron incluso mayores que las exactas en este sentido este también se comprobaron las predicciones este el experimento 1 todavía no incluía el factor de la modalidad por eso no no este no tenemos datos al respecto de la modalidad en el experimento 1 finalmente condición indeterminante definido en todos los experimentos se rechazaron las lecturas de al menos en el experimento 3 con una pragmática fuerte las frecuencias subieron un poco pero el resultado no fue estadísticamente significativo entonces en estos casos no comprobamos nuestra predicción no obtuvimos estos resultados la semana la interpretación más saliente siempre fue la exacta y finalmente en la modalidad de obligación y de certeza que también pensábamos que la predicción era que iba a aceptar lecturas de al menos los resultados del experimento 2 se distribuyeron homogéneamente en los puntos tanto de aceptación como rechazo es decir no encontramos un patrón y en el experimento 3 tampoco fueron concluyentes entonces pues nos quedó la pregunta de qué es lo que está pasando en estos en estos contextos porque encontramos respuestas tan diversas no ni de rechazo ni de aceptación una posible respuesta fue que quizá pensamos que quizá hay un componente pragmático importante en la interpretación de estos términos en contextos con términos modales por ejemplo si tenemos dos oraciones como tienes que comer tres brócolis para salir a jugar o tienes que tomar tres cartas puede haber una ambigüedad podemos entender tienes que comer tres brócolis para salir a jugar como una cuota mínima de a lo menos tres si la mamá le está diciendo al niño esto bueno es deseable que tenga que coma más de tres brócolis no pero la cuota mínima es de tres pero si imaginamos un contexto en el que estamos jugando cartas y la regla cada vez tienes que tomar tres cartas se puede entender como una norma estricta porque es un contexto de juego de exactamente tres entonces pudiera ser que esta ambigüedad de lecturas está estaba jugando de alguna manera un papel en la en la aceptación de las lecturas y las lecturas de al menos y quizá por eso encontramos resultados tan diversos esta fue una una de las preguntas que quedaron a partir de este estos experimentos finalmente acerca de la pragmática bueno encontramos que el factor pragmático es el principal elemento que influye sobre la interpretación y la aceptación de lecturas no exactas en todos los contextos lingüísticos sin embargo en el experimento 3 cuando teníamos un contexto pragmático fuerte aún así la lectura exacta de los términos numéricos fue la más saliente en comparación de las otras no las que estaban sesgadas por este contexto pragmático esto fue evidencia adicional en favor de la semántica exacta de los términos numéricos estas fueron las conclusiones a las que llegamos y bueno las preguntas que quedaron por resolver a partir de aquí pensamos que sería bueno utilizar herramientas y paradigmas de estudio online los paradigmas de estudio online en experimentación son aquellos que permiten hacer una medición del procesamiento mientras ocurre y no después de que ocurre entonces hay hay herramientas como por ejemplo el rastreo de mirada tiempos de reacción este este tipo de cosas no entonces quizá con este tipo de paradigmas podríamos evaluar de manera más minuciosa el proceso de interpretación en las condiciones que exploramos en cuanto a las condiciones modales los resultados no fueron concluyentes ya mencioné anteriormente que pensamos que existía algo en las construcciones de términos numéricos bajo el alcance de operadores modales que debía estudiarse con mayor profundidad posiblemente razones pragmáticas o composicionales y finalmente también nos quedó la pregunta de por qué en el contexto de cuantificador si este contexto es lógicamente compatible con una lectura de al menos por qué los participantes rechazaron esta lectura en esta condición en particular entonces bueno estos fueron los antecedentes y para los nuevos proyectos que 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 iniciamos nos enfocamos en esta segunda parte en torno a la modalidad que es lo que va a va a hablar mi colega Itay gracias doctor gracias entonces empiezo a compartir sí claro listo permítame un momento listo bueno entonces con el fin de explorar en mayor detalle la influencia de la variable de modalidad como lo dijo Gala en la interpretación tanto de términos numéricos como de términos escalares pues nos dimos a la tarea de recabar datos experimentales y compararlos con las intuiciones teóricas que ya habíamos puesto sobre la mesa a partir de los otros experimentos y de lo que habíamos investigado y sobre todo a partir del trabajo de Geom que recoge muchas de estas intuiciones en el 2017 y que vamos a ver a continuación pero bueno antes de mostrar esto veamos de nuevo cómo la modalidad afecta la interpretación de términos numéricos y cómo curiosamente este también es el caso de otro tipo de expresiones lingüísticas expresiones que han sido por cierto muy estudiadas tanto desde la semántica como desde la pragmática y me refiero a los términos escalares por ejemplo empecemos con los términos numéricos en 1A tenemos un enunciado como seguro Pedro toma dos cervezas en la fiesta porque quiere pasarla bien que puede interpretarse como 1B es decir donde es compatible con la lectura de que Pedro tome dos cervezas o de hecho más de dos cervezas ¿por qué? pues porque la quiere pasar bien esto mismo sucede con los términos escalares como lo ejemplifico en 2A a partir de este enunciado María necesita preparar un buen póster para ser aceptada en el coloquio que curiosamente es compatible con una lectura como 2B es decir que María prepare un buen póster o de hecho un excelente póster el mismo fenómeno de interpretación sucede con los enunciados 3A y 4A pero en este caso a partir de expresiones de posibilidad por ejemplo en 3A tenemos puede que Pedro tome dos cervezas en la fiesta porque no quiere tener un accidente de regreso a casa que es compatible con 3B es decir con que Pedro tome dos cervezas o de hecho menos de dos cervezas porque no quiere tener un accidente de regreso a casa y para el caso de los términos escalares tenemos 4A María puede preparar un buen póster y aún así no ser rechazada en el coloquio que es compatible con la lectura que muestro en 4B es decir con que María prepare un buen póster bueno en el sentido de que es solamente bueno y no necesariamente excelente y en este tipo de interpretaciones de las que hemos estado hablando de al menos X o por lo mucho X donde X es una variable ya sea una variable escalar o una variable numérica son conocidas en la literatura especializada como lecturas acotadas inferiormente para el caso de al menos X y lecturas acotadas superiormente para el caso de por lo mucho X ya que se asume que tanto fenómenos como semánticos y fenómenos pragmáticos de alguna manera imponen una cuota en la interpretación una cuota perdón en la interpretación ya sea superior es decir X y no más de X o ya sea inferior es decir X y posiblemente más de X bien podemos ver entonces que la interacción entre la moralidad y en términos de alcance como un operador visto como un operador y los términos numéricos o entre la modalidad y los términos escalares tienen un efecto en la interpretación de los enunciados entonces la pregunta más interesante que queremos responder nosotros aquí es exactamente cómo estos dos significados es decir el significado del operador modal y el significado del término numérico o escalar están interactuando para dar origen a estas diferentes interpretaciones bien antes de ver exactamente cómo funciona esta interacción entre la modalidad y los términos vamos a describir brevemente qué son o qué entendemos por términos numéricos y escalares eso por un lado y por otro lado cómo estamos entendiendo la modalidad bien tanto los términos numéricos como los términos escalares pueden entenderse como conjuntos ordenados bajo un criterio de informatividad donde por convención los términos que se encuentran a la derecha dejando fuera del contexto lingüístico son informativamente más fuertes que sus pares a la izquierda esta noción de informatividad se define formalmente en términos de implicación unidireccional también llamada en inglés entailment o se traduce en español como entrañamiento donde siempre que sea el caso que seis por ejemplo para los términos numéricos también será el caso que cinco que cuatro que tres que dos etcétera si fijan lo mismo sucede con los términos escalares por ejemplo en una dimensión cualitativa tenemos potencialmente dos escalas con distinta polaridad donde en ambos casos el término de la derecha implica al término de la izquierda por ejemplo en el caso de la escala polar negativa malo pésimo pero no al contrario y en el caso de la escala bueno excelente polaridad positiva siempre que algo sea excelente será también bueno pero no al contrario bien ahora definamos qué entendemos en este estudio por modalidad bien los verbos modales son operadores que toman proposiciones y las ponen en relación con dominios discursivos eso es lo que vamos a entender en este en los estudios que vamos a presentar a continuación por modalidad y que viene a partir del trabajo de Papá Fraud del 2000 ok bien donde M es el operador modal de dominio discursivo y P la proposición ok de acuerdo al tipo de relación lógica que mantienen el dominio discursivo y la proposición es que tenemos al menos dos tipos básicos de modalidad en términos de fuerza por un lado tenemos la modalidad fuerte donde justamente la relación que se mantiene entre el dominio discursivo y la proposición es una relación de entrañamiento y de implicación lógica en qué sentido en que el dominio va a entrañar a la proposición en el caso de la modalidad débil tenemos una relación lógica más bien de compatibilidad una relación pues también lógicamente más débil y de ahí que venga el nombre de modalidad débil donde el dominio es compatible con la proposición bien es importante señalar que lingüísticamente la modalidad fuerte se traduce en español en expresiones como es seguro que sin duda indudablemente no hay duda de que entre otras mientras que la modalidad débil se traduce en expresiones en español como es posible que puede que quizás a lo mejor etcétera veamos ahora en mayor detalle y a través de un par de ejemplos la relación lógica puesta en juego a partir del uso de operadores modales relación lógica recordemos entre el dominio y la proposición por ejemplo en 5a tenemos este enunciado Pedro tiene que hacer ejercicio para perder peso que puede ser analizado de hecho como 5b es decir para el caso de Pedro el hecho de perder peso entraña el hecho de hacer ejercicio donde el dominio aquí explicitado en rojo está expresado directamente a través del uso de una cláusula de finalidad y la relación que mantiene con la proposición este dominio con la proposición principal explicitada en azul pues va a ser una relación de entrañamiento bien para el caso de la modalidad débil tenemos un ejemplo como el de 6a donde tenemos el enunciado Pedro puede hacer dieta para perder peso que puede ser analizado como 6b es decir para el caso de Pedro el hecho de perder peso es compatible con el hecho de hacer dieta de nuevo vemos que de la misma forma el dominio está expresado en este caso por una cláusula de finalidad que señala en rojo y la relación entre el dominio y la proposición en azul pues es una relación de compatibilidad curiosamente el dominio en cuestión o lo que nosotros entendemos aquí por dominio discursivo no tiene que ser expresado en el enunciado para que este mismo análisis funcione en este sentido puede formar parte más bien de un conocimiento compartido entre el hablante y el oyente o ser parte también de la situación comunicativa en la que estos dos se encuentran inmersos por ejemplo en el caso de 7 tenemos el dominio Pedro quiere perder peso que es información que puede estar compartida entre el hablante y el oyente y de la misma forma se va a interpretar 7b es decir como un enunciado Pedro tiene que hacer ejercicio sin la cláusula de finalidad y fíjense como el análisis va exactamente en el mismo sentido como lo muestro en 7c para el caso de Pedro el hecho de perder peso entraña el hecho de hacer ejercicio es decir tenemos el mismo análisis a pesar de que el dominio no esté expresado lingüísticamente y el mismo análisis podemos hacerlo a partir de operadores de modalidad débiles donde el dominio otra vez no esté expresado Pedro puede hacer dieta pero terminamos al final con el mismo análisis como lo muestro en 8c para el caso de Pedro el hecho de perder peso es compatible con el hecho de hacer dieta bien regresando a nuestra pregunta inicial recuerden la pregunta ¿cómo es que surgen estas lecturas distintas a partir de la interacción entre los operadores modales y los términos escalares por un lado y por otro lado los términos numéricos? bien pues regresando a nuestros ejemplos 1 y 3 sobre términos numéricos y a los ejemplos 2 y 4 sobre términos escalares creemos que dichas lecturas son el resultado de al menos dos fenómenos el primero es el tipo de dominio que acompaña al operador modal en cuestión que este puede ser expresado o no en nuestros ejemplos pues tenemos justamente el dominio expresado a partir de las cláusulas de señalidad ¿no? si se fijan por ejemplo en 1 y 2 tenemos cláusulas donde el dominio que esté expresado de alguna manera es deseable para el hablante en cuestión ¿no? porque quiere pasarla bien o para ser aceptada en el coloquio mientras que en los ejemplos en 3 y 4 tenemos el caso contrario donde los dominios no son deseables para el hablante ¿no? es decir tener un accidente de regreso a casa o ser rechazada del coloquio en este sentido y de acuerdo al trabajo de John del que les había hablado antes que las lecturas que surjan es decir las lecturas de al menos X o llamada lectura cotada superiormente por oposición a la lectura de por lo mucho X o llamada lectura cotada superiormente van a depender de estos dominios de las características que tengan o la naturaleza de estos dominios ¿en qué sentido? en si el dominio repito es deseable o no para el hablante y en segundo lugar también serán estas lecturas o estas interpretaciones también serán resultado del tipo de modalidad empleada ¿en qué sentido? creemos que el hecho de que la modalidad fuerte como ya lo mostré implique una relación de entrañamiento entre el dominio y la proposición expresada tiene un efecto potencializador en ambos tipos de lectura que no posee la modalidad débil ¿no? en otras palabras predecimos que aunque ambos casos de modalidad darán lugar a interpretaciones tanto acotadas superiormente como acotadas interiormente según el dominio ¿no? para el caso de la modalidad fuerte estas lecturas estarán más disponibles que para el caso de la modalidad débil bien pues hasta aquí en cuanto a las reflexiones o las intuiciones teóricas que hemos tenido y que hemos recogido a partir de los trabajos tanto de Papago y de Yeo a continuación paso a los antecedentes teóricos y experimentales que que están atrás justamente de los dos experimentos que o de los dos estudios experimentales que les queremos mostrar bien bueno entonces estos dos estudios experimentales bueno están basados como ya dije por principio en los postulados de Young sobre las interpretaciones de los términos numéricos y escalares ¿no? al estar bajo el alcance de operadores modales y bajo distintos dominios discursivos y además partimos del tratamiento teórico que afrauda a la modalidad por otro lado también están como antecedentes dos estudios que hicimos anteriormente en donde obtenimos datos que mostraron al menos dos cosas una que en el caso de la modalidad epistémica a partir del operador fuerte de certeza se aceptaban las lecturas acotadas superiormente es decir de por lo menos y dos que para el caso de los operadores débiles de posibilidad las interpretaciones no mostraron una tendencia ni de aceptación ni de rechazo de ninguna de las lecturas estos resultados esos resultados perdón entonces llamaron nuestra atención y por ello comenzamos a investigar con mayor profundidad teórica el tema de la interacción entre los operadores y los términos numéricos y escalares es justamente de aquí a partir de donde surgió este estudio por último también tenemos como antecedente experimental el trabajo de Panizza Kirchner y Clifton quienes estudiaron la aceptación de las interpretaciones intervalares de los términos numéricos solamente los términos numéricos en este caso en contextos con distintos tipos de entrañamiento para ello tomamos su estudio como referencia pero solamente en términos de metodología y de la tarea ya que a diferencia de varios estudios experimentales en donde se exploran las interpretaciones de manera indirecta que es un poco lo que se estila ellos miden de manera explícita la aceptación de estas lecturas así por ejemplo presentan un reactivo a partir del cual preguntan directamente a los participantes qué interpretación hacen de los términos numéricos entonces nosotros tomamos como referencia esta tarea y la adaptamos un poco de forma como pues voy a explicar a continuación bien aunque los estudios que mostraremos a continuación se diferencian debido al fenómeno en cuestión es decir por un lado la interpretación de términos numéricos y por otro lado la interpretación de términos escalares tanto los objetivos como el diseño y la tarea pues son los mismos ¿no? no me gusta mucho esta imagen porque no me gusta matar por así decirlo en este sentido un mismo experimento nos dio la posibilidad de recabar datos para dos estudios diferentes voy a presentar entonces en conjunto los dos estudios en términos de su diseño y Gala presentará finalmente las predicciones y los resultados de cada uno por separado y entonces los objetivos de ambos estudios son explorar las interpretaciones que los términos numéricos y los términos escalares pueden recibir en contextos con operadores modales epistémicos débil y fuerte y en distintos dominios discursivos la razón por la cual no incluimos en este estudio los operadores de ópticos que también son un tema es que estos involucran un segundo participante en el evento entonces por ejemplo en un enunciado como debes tener cinco aciertos para pasar el examen donde hay un uso de un operador modal pero en este caso de óptico no epistémico pues hay una fuente que es quien impone la obligación y hay un agente que es la persona a quien se le impone esta obligación ¿sabes que este es un fenómeno interesante y que vale la pena explorar? decidimos no incluirlo en este experimento porque la tarea tendría que haber sido modificada entonces por eso nos quedamos solamente con la modalidad epistémica bien de acuerdo con las condiciones de los estudios se trató en ambos casos de un estudio multifactorial donde se puso a prueba la interacción entre el tipo de operador modal es decir el operador modal epistémico fuerte ¿no? que se traduce otra vez en expresiones como seguro que sin duda indudablemente etcétera y el operador epistémico débil que se traduce en expresiones como es posible que puede que quizás a lo mejor y por otro lado el dominio discursivo que como ya dije es un dominio deseable ¿no? para el hablante o un dominio no deseable para el hablante como podemos ver en la tabla correspondiente al estudio sobre los términos numéricos la variable de modalidad presenta dos niveles ¿no? es decir por una parte de la modalidad fuerte versus la modalidad débil y la variable de deseabilidad también presenta dos niveles es decir lo deseable y no deseable del cruce de estas dos pues surgieron cuatro condiciones ¿no? la primera con el uso del modal fuerte en una situación deseable ¿no? y la segunda en una situación no deseable para el atlante mientras que sucedía lo mismo para el caso de la modalidad débil ¿no? donde tenemos un enunciado que se interpretará en un dominio deseable versus en un dominio no deseable exactamente la misma organización aplicó para el estudio sobre términos escalares en este sentido por ejemplo la tabla muestra las cuatro condiciones organizadas de la misma manera que para el caso de los términos numéricos pero en este caso para el la escala grande enorme y abajo pues les presento rápidamente el resto de las escalas que estudiamos que fueron once escalas cuya interpretación pues pusimos a prueba en el estudio ¿no? y finalmente este es un ejemplo del reactivo que los participantes tenían que contestar pues para que nosotros obtuviéramos datos para el estudio de términos numéricos donde a partir de un enunciado y de un contexto se les pedía que contestaran a las dos preguntas de acuerdo a una escala de Likert de cuatro puntos entonces note que la primera pregunta indaga sobre el grado de probabilidad de la lectura acotada inferiormente mientras que la segunda sobre el grado de probabilidad de la lectura acotada superiormente y finalmente pues aquí tenemos un ejemplo del reactivo que los participantes tenían que contestar para que nosotros obtuviéramos datos pero ahora para el estudio de los términos escalares en este caso solo la primer pregunta es la que indaga sobre el grado de probabilidad de las dos perdón de probabilidad de las dos lecturas mientras que la segunda pregunta pues es una pregunta de distracción que al mismo tiempo nos sirvió para unificar en términos de tarea experimental para que el experimento luciera de la tarea luciera de la misma manera y unificar así los dos estudios y en bueno en continuación Gala va a presentar las predicciones y los resultados Ok, gracias Tai este bueno voy a hablar primero de los resultados las predicciones y resultados en cuanto a los términos numéricos como ya mencionó Itay bueno nuestra predicción era que íbamos a encontrar distintas aceptaciones de lecturas intervalares según el dominio deseable o no deseable en este sentido pensábamos que en un dominio deseable como beber mucho significa más diversión para Damián la lectura más aceptable iba a ser la de al menos si beber mucho significa más diversión y Damián dice sin duda tomaré dos cervezas en la fiesta pues lo más probable es que tome más de dos y no menos de dos en un sentido inverso en un dominio no deseable la predicción es que íbamos a encontrar lecturas acotadas superiormente como por lo mucho si beber mucho afecta a la salud de Damián y Damián y Damián dice sin duda tomaré dos cervezas en la fiesta bueno pensábamos que íbamos a encontrar respuestas de que fuera menos probable que tome más de dos y más probable que tome menos de dos esto en términos del dominio en términos de el operador modal la predicción bueno si bien la predicción era que la diferencia en la interpretación iba a surgir del dominio en términos de de la modalidad pensábamos que íbamos a encontrar diferencias en términos del grado de aceptabilidad y del grado de rechazo siendo uno más fuerte que el otro como explicó Itai anteriormente dado que la modalidad fuerte implica una relación lógica de entrañamiento que es mucho más fuerte que una relación de compatibilidad en el modal epistémico débil este entonces en este sentido pensábamos que con un modal epistémico fuerte las respuestas se iban a orientar hacia los dos extremos de aceptación y de rechazo mientras que en el modalidad débil se iban a concentrar en los puntos intermedios los resultados en el dominio deseable encontramos significación estadística al contrastar los dos tipos de lecturas intervalares acotada inferiormente y superiormente podemos ver en la gráfica que la lectura más saliente fue la de al menos con las respuestas concentradas en los dos puntos de aceptabilidad en las barras azules mientras que la mayoría de las respuestas de a lo mucho se concentraron en el primer punto de rechazo esta barra naranja concentrada en este punto de poco probable entonces vemos una tendencia muy marcada al contrastar estas dos tipos de lecturas en el dominio deseable en el dominio no deseable sin embargo no encontramos el mismo patrón anterior aunque aún así obtuvimos significación estadística que sugiere que hay una diferencia entre los dos tipos de lecturas parece que esta tendencia no fue de igual manera que acá en sentido inverso parece que la lectura de al menos se concentró en el segundo punto de rechazo y la lectura las barras azules y la lectura de a lo más más bien parece que no mostró una tendencia clara ni de rechazo ni de aceptación podemos ver que las respuestas se concentraron en estos dos puntos y bueno de alguna manera también las barras azules un poco en los dos puntos tanto de rechazo como de aceptación los resultados de esta condición entonces no son concluyentes tenemos que revisar con más detalle los datos estamos en ese proceso en este momento para hacer más cruces y poder encontrar otras posibles explicaciones de por qué obtuvimos esto en suma nuestras predicciones se comprobaron en el caso del dominio deseable mientras que en el no deseable no encontramos resultados concluyentes como ya mencioné cabe mencionar que esto fue agrupando los dos tipos de modalidad todavía no hacemos el análisis sin agrupar los contextos modales pero hasta el momento estos son los resultados preliminares que encontramos en cuanto a las predicciones en torno a la modalidad pues pensábamos que íbamos a encontrar respuestas más extremas en la modalidad epistémica fuerte que son las barras azules y respuestas concentradas en los puntos intermedios en las barras naranjas de epistémico débil podemos ver que en el caso de la modalidad epistémica fuerte pues esto no fue así en ambos casos las respuestas se concentraron en los dos puntos intermedios entonces pues no no hasta el momento no hemos encontrado evidencia que apoye nuestra predicción pero como ya mencioné estamos todavía en la fase de análisis de estos resultados las conclusiones en torno a los términos numéricos se comprobaron los supuestos de Yeom acerca de la derivación de distintas interpretaciones en términos del dominio de deseabilidad pero solamente en el dominio deseable en donde se volvieron accesibles las lecturas de al menos pero en el dominio no deseable ambas interpretaciones fueron igual de salientes se concentraron en los dos puntos intermedios en términos de dicho autor en términos del operador modal parece que en ambos tipos de operadores modales las respuestas se concentraron en los dos puntos intermedios un poco en mayor medida en el caso del operador débil sin embargo estos resultados no son estadísticamente significativos estas conclusiones son preliminares en el experimento 2 sobre términos escalares bueno en cuanto a las predicciones la predicción es que la diferencia en interpretación va a surgir a partir del dominio igual que en los términos numéricos en términos de aceptación o rechazo de una u otra interpretación en el caso de un dominio deseable como este esperaríamos que la interpretación del término escalar fuera una lectura acotada inferiormente es decir grande y posiblemente enorme sin embargo puede ser otra vez que encontrábamos diferencias entre los operadores en términos del grado de aceptabilidad otra vez esperábamos que quizá en el epistémico fuerte las respuestas se concentraran en los puntos de mayor rechazo o aceptación y en el epistémico débil y en los puntos intermedios en el caso del dominio no deseable esperaríamos que la interpretación del término escalar fuera una lectura acotada superiormente es decir grande no necesariamente enorme ¿no? de la misma forma pues lo mismo ¿no? esperábamos que en el modal epistémico fuerte se diera un un rechazo más marcado que en el epistémico débil estas fueron las predicciones y los resultados a grandes rasgos lo que nos muestran los datos es que en situaciones deseables las barras naranjas los términos escalares reciben una lectura preferida acotada inferiormente de al menos x o sea grande y posiblemente enorme por otro lado en situaciones no deseables estos términos también pueden recibir una lectura acotada inferiormente aunque no es preferida pero además la lectura acotada superiormente se vuelve accesible también esto lo evidencia la mayor elección en la escala de la opción algo para el caso de las situaciones no deseables esta barra azul este en cuanto al tipo de modalidad el operador fuerte efectivamente potencializa las interpretaciones semánticas esto se evidencia a partir de la mayor elección en la escala de la opción muy probable en el caso de modalidad fuerte las barras naranjas a comparación de la modalidad débil o sea en ambos casos la barra naranja fue más grande en este último punto sin embargo de igual manera que con los términos numéricos seguimos en la fase de análisis de resultados entonces necesitamos hacer otro tipo de análisis con otro tipo de cruces para poder tener conclusiones más más específicas en cuanto al fenómeno y pues esto sería todo por nuestra parte muchas gracias a todos aquí están algunas referencias que mencionamos en esta presentación nuestros correos electrónicos y pues eso sería todo si tienen alguna pregunta o comentario se los agradecemos muchas gracias doctores ¿alguien tiene alguna pregunta de los que estamos aquí en Zoom? no bueno yo tengo una duda apenas estoy estudiando la maestría y soy muy inexperta pero si está involucrada la pragmática es posible que estos resultados se vean afectados por la experimentación en otro dialecto o estas interpretaciones pudieran solamente tomarse o sea tomarse íntegramente para todo el español sin variación dialectal no sé si quieras Gara o ok este pues mira yo creo que es una es una pregunta muy interesante porque dependiendo del fenómeno que tomes es decir de o de términos numéricos o de términos escalares va a cambiar la respuesta ¿no? sin ser un experto en cuestiones más sociolingüísticas como la que dices de dialecto yo apostaría porque en el caso de los términos numéricos el dialecto no afectaría justamente este tipo de interpretaciones ¿no? es decir podríamos ver un patrón y los mismos resultados quizás ¿no? si si hiciéramos el estudio para en el caso de otro dialecto en español sin embargo no creo que este fuera el caso para las escalas ¿no? ¿por qué? porque justamente como estamos hablando bueno por el tiempo no lo presenté con el debido detenimiento pero todas las escalas que estudiamos se forman a partir de adjetivos graduables ¿no? en español y entonces en este sentido creo que sí quizás la semántica pueda variar un poco de dialecto a dialecto o incluso puede ser que ni siquiera en un dialecto determinado se ocupe un adjetivo graduable como que en un dialecto estándar por ejemplo en el español si se ocupe ¿no? entonces ni siquiera estaría la lectura disponible en ninguno de los sentidos eso es lo que yo podría decir es decir para el caso de las escalas creo que sí podríamos tener distintos resultados que de hecho se da en un ejemplo más extremo cuando se hace una comparación entre lenguas ¿no? en términos escalares por ejemplo hay lenguas que tienen una escala determinada que no existe lexicalizada en otra lengua ¿no? o escalas que son de más términos no solamente de dos en una lengua mientras que en otra lengua pues nada más son dos son dos términos que sí están lexicalizados eso es lo que yo desde aquí gracias por la pregunta muchas gracias doctores maestra una pregunta sí muchas gracias a los dos es que no encontraba mi manita para para preguntar este yo también como Ana pues no tengo ni la más mínima idea de este tipo de temas pero me parece me pareció fascinante su su conferencia y este y también quería preguntarles si si sus experimentos fueron solo con monolingües de español y si y si los reactivos fueron leídos por los por los participantes o o los escuchaban también esa sería la primera este bueno me imagino que se refiere a los últimos experimentos ¿verdad? este sí fueron fueron todos nativo hablantes de español monolingües este reclutados bueno la tarea se montó en una plataforma que se llama Qualtics que permite hacer este estudios basados en cuestionarios de manera remota entonces se les invitaba a participar y ellos participaban voluntariamente y entonces entraban a la tarea se pareció un poquito como a Google Forms entonces se abría la plataforma y ellos iban leyendo a su propio ritmo fueron estímulos nada más escritos y contamos bueno ya también por cuestiones de tiempo no ahondamos en el diseño pero fueron cuatro grupos de participantes cada uno aproximadamente de 75 más o menos como 75 participantes entonces fueron fueron bastantes pero sí todos hablantes de español super muchas gracias y la otra es curiosidad este en la sobre todo en las primeras en las primeras ejemplos que pusieron de Pedro se va a tomar al menos dos cervezas este en eso ustedes tienen reactivos exagerando el número ya sé que esto de los dominios deseable o no deseable es un factor pero cosas como si si pusieran el ejemplo como Pedro se va a tomar al menos 550 mil cervezas o sea que que efectos tendría exagerar porque además dices pues cómo se va a tomar tantas no sé si me explico o sea en términos de exagerar los números y en cuanto a o sea como que hasta qué límite puede ir esa lectura de porque de dos a diez pues sí es posible pero si ya pusiéramos un número como no sé 550 o mil ocho mil o algo parecido que contiene números así este que que pasaría es curiosidad no no sé nada de estos temas gracias sí es una pregunta muy interesante porque si de hecho existe en la literatura sobre términos numéricos este información acerca de esta diferencia no entre términos numéricos pequeños y grandes y si hay una gran diferencia no solamente de cómo se interpretan sino cómo se procesan no también este los términos más grandes los números más grandes bueno términos numéricos más grandes son más propensos por ejemplo a redondear si yo digo tengo 587 pesos probablemente redondear tienes 590 no este que a lo mejor si digo tengo 7 pesos pues nos quedamos con 7 no hay una diferencia en ese sentido en todos estos experimentos tanto los primeros 3 que fueron antecedentes como estos nuevos nos hemos quedado con números pequeños porque no queremos justamente introducir este otro factor que pueda sesgar y parece ser que hay pues como una división más o menos entre el 1 y el 4 y de ahí para arriba tanto en términos de adquisición o sea como los niños empiezan a adquirir el concepto de número como en términos de su interpretación entonces regularmente todos nuestros reactivos van sobre los primeros 5 números de la lista porque sí hay una hay una diferencia según la magnitud del término numérico muchísimas gracias estuvo súper interesante estoy fascinada muchas gracias muchas gracias gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿no? doctora pues igualmente muchas gracias por por compartirnos la investigación la verdad es que yo lo encuentro muy fino el estudio es decir me parece llevar a al contexto experimental estos aspectos que parecieran tan abstractos sobre todo en la interpretación es algo que hay que reconocer y justo desde ese aspecto experimental que a mí también me encanta yo yo me preguntaba si no fue muy difícil justo interpretar los resultados que obtuvieron en el sentido de que los patrones de respuesta fueron muy variables y que posiblemente el hecho de ofrecer tantas opciones haya hecho que se oscureciera la respuesta que estaban buscando y me preguntaba si en lugar de por ejemplo presentar una escala de Likert si hacen una decisión forzada un poco retomando lo que dice la maestra Selene presentar una oración o la misma que están usando en la escala Likert y decir si es cierta o falsa nada más o la opción que me hizo pensar también la maestra Selene es dar una interpretación incorrecta o sea presentar las dos opciones dar una interpretación incorrecta y que los participantes dijeran eso no es posible solo para confirmar que cuando es una o sea que confirma lo que acaban de leer es realmente lo que están lo que están pensando no sé si se entendió lo que o sea básicamente fue este reducir el el número de posibles respuestas en los hablantes de tal forma que el patrón pudiera parecer más claro y que esos extremos que tienen entre poco mucho etcétera pues apareciera algo algo más claro sí gracias por la pregunta bueno en los primeros experimentos que hicimos los primeros tres sí bueno me parece que en los primeros dos más bien este era justamente como una decisión forzada sí o no lo que encontramos es que de manera sistemática al menos en los términos numéricos no se cita y ahorita quiere agregar algo sobre las escalas pero en términos numéricos dado que la semántica es exacta según lo que encontramos de manera sistemática se rechazaban las lecturas intervalares entonces bueno a partir de ahí dijimos ok a lo mejor nos funciona mejor una tarea en donde sea una escala que nos permita obtener como resultados más finos en cuanto a la aceptabilidad entonces fue un poco la intención de este nuevo estudio pero ahora que lo menciona estoy pensando que dado que ya les estamos dando directamente las dos opciones pudiera ser que funcionara quizá regresar otra vez a una tarea de selección forzada porque si justamente estamos en ese punto en el que el análisis está volviendo un poquito complicado en algunos casos hay otros casos en los que es como muy claro la tendencia es muy clara pero en otros está siendo un poquito difícil ahora también decidimos incluir los cuatro puntos porque esperábamos encontrar diferencias en términos del operador modal cosa que no obtuvimos al menos en términos numéricos entonces ya que no obtuvimos esa distinción entre operadores modales a lo mejor podría podríamos repetir la prueba pero así de esa manera simplemente aceptación o rechazo y ver qué pasa podría ser una buena idea pero pues inicialmente teníamos estas predicciones y pues pensábamos que era como lo más lo que nos podría dar más información pero pues sí ahorita más bien como que pues estamos en ese proceso de cómo analizarlo y si está siendo un poco complicado no sé si tú quieres agregar algo Itay sí gracias por la pregunta también muy interesante porque bueno en el caso de las escalas de lo que se tiene mucha información por ejemplo es que la lectura acotada superiormente surge sistemáticamente a partir de la escala cuantificacional es decir si uno pone a prueba la escala cuantificacional que es la de algunos versus todos que son los cuantificadores sistemáticamente parece que o por lo menos a partir de la interpretación de los adultos los niños daría un poco surge la lectura de por lo menos digo de por lo mucho que en la literatura en pragmática se entiende como una implicatura escalar como la derivación de una implicatura escalar pero lo que nos dimos cuenta es que cuando incluyes escalas que no tienen que ver con cuantificación que son más bien parte de adjetivos en este caso adjetivos graduales se va para el otro lado la respuesta es decir la gente no hace este tipo de derivaciones de implicatura escalar es decir de por lo mucho es decir que el término más fuerte no aplica es decir se va justamente hacia el otro lado entonces por eso es que pensamos en una escala de Likert como para intencionalmente como dijo ya como dijo ya Gala ver como más fino ¿no? como la respuesta se movía de manera más fina obtener datos más finos y ver si y no tener esta este estos resultados que van hacia uno o hacia otro lado ¿no? es decir que en el caso de los adjetivos siempre la lectura es como la lectura semántica ¿no? sino ver si de manera más fina algunos de los resultados o algunos de los participantes más bien empezaban como a interpretarlo hacia el otro lado entonces si fue como una una decisión pues a propósito que hicimos pero al final que si nos está causando un poco de problemas en el análisis ¿no? pero sí esa fue la razón por lo menos en el caso de las escalas muchas gracias doctores ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿no? bueno a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y especialmente el programa de maestría lingüística les quiero dar las gracias por haber aceptado a darnos esta charla y por habernos iluminado con este tema tan complejo pero tan fascinante ¿no? yo la verdad es que nunca me había puesto a pensar en esas dobles interpretaciones y creo que ahora lo voy a estar leyendo con más detenimiento les voy a compartir aquí las constancias que les voy a enviar en unos minutos permítanme si las pueden ver bueno la primera es la facultad de lenguas y letras a través del programa de maestría lingüística otorga la presente constancia a la doctora Gala Karina Villaseñor García por haber impartido la plática aspectos semánticos y pragmáticos de los términos escalares y numéricos en el curso taller charlas en torno a la lingüística el día miércoles 16 de marzo de 2022 a las 16 horas se extiende la presente a los 16 días del mes de marzo del año 2022 y nos firma la doctora Elia Aide Carrasco que es la coordinadora del programa de maestría de igual forma les comparto si la pueden ver la constancia que le estaremos entregando al doctor Itai Gil Carrillo por haber participado en la plática con el mismo nombre y el día miércoles 16 de marzo del 2022 les agradezco muchísimo su apoyo su participación y su paciencia para poder organizar esto y voy a descargar la charla y en unos momentos en cuanto tengamos la grabación la subo a nuestro Facebook la comparto con los doctores y les envío sus constancias muchísimas gracias no muchas gracias a ustedes muchas gracias 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 doctores un gusto hasta luego espero hasta luego que estén muy bien hasta luego gracias gracias